A ver que me vea Vale, estoy en directo Pero el juego aún no cargó Maravilloso esto, eh Qué bien, el Marderer No sé por qué me ha petado el ordenador El juego No podía cerrarlo, no había forma Ni podía cambiar de ventana, ni nada Me lo está abriendo, eh Conectando la cuenta de Steam Y todo eso, ya voy ahora Jugar Por Dios, que no me lo pete otra vez Bueno, voy a esperar a estar dentro del juego Para ver si se me ve desde Twitch Porque si no No vaya a ser que fuese eso lo que me petase el juego O el ordenador, más bien Cuando ves este icono significa que el juego está en auto guardado Muy bien, genial No hagas que te coja tirria, eh Porque como me vuelvas a petar Dejo la serie ahí tirada Vale, ya estoy dentro Dejarme ver Que se vea bien Vale, se ve Vale, pues ya está Entonces tú un WhatsApp y empezamos Bien, listo Vamos entonces a continuar Vale, habíamos Venido por aquí con el gato Que quedó ahí tirado Y estaba la tipa aquí Que lo habíamos dejado justo en este momento La tipa hablando sola Tengo que averiguar Que sabe la testigo Habrá que hacer algo con ella Supongo que poseerla ¿Puedo atravesar esto? Sí Vale, ahí hay algo Y allá parece haber algo más también Tenemos el serrucho ¿Cuántos me quedan? Dos Muy bien Hay dos serruchos, tío Ya casi lo tengo Para ver la escena esa secundaria De lo que sea Genial Hostia, ¿y eso? Aquí hay algo Que si está mierda Demonios Hasta el espíritu más fuerte Podría sucumbir Podría sucumbir ante tales peligros Es un montón de ojos mirándote Guau Y no parece haber Más por aquí No, no parece Pues qué guay Como haya de esas muchas Bueno, sí Habrá muchos de esos dibujos En las paredes ¿Cuántos me habré saltado ya? Porque claro Eso no lo ves Bueno, da igual No me voy a comer el tarro Con esas mierdas ¿Poseer? ¿Escuchar? Nada Solo puedo influenciar ¿Qué podría hacerle pensar En el campanero? Solo tiene que ser Una acción Entonces Que sería el posible objetivo Supongo que eso sería La buena, ¿no? Testigo escondido ¿O posible objetivo? Coño Joder Si vuelves a poseerme Te voy a No tienes derecho A hacerme cargar Con tus asuntos Pecientes Estoy buscando a mi asesino ¿Vale? Un tipo del que te salvaste De milagro Hace una hora Y si Espera Entonces hace eso Estaba hablando sola Estaba hablando con nosotros ¿Y oírme? Como si supieses Lo que es eso Vaya Pues sí que estoy De suerte Acabo de encontrar Al ayudante perfecta ¿Por qué la habéis Tomado con mi familia? Ayudar a la poli Con su trabajo No es un privilegio Ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente Ni tu socia Ni tu amiga No te debo nada ¿Cómo? Si le he salvado la vida Y me he muerto yo Por ella No me debe nada Vale que lo dice Porque me salió a mi de los huevos Y porque era mi trabajo Pero aún así Ya has visto Lo que es capaz de hacer Que te he salvado la vida Tronca Así que me estás ayudando Quien él quiera haber muerto Tiene suerte de seguir vivo Sé lo que me hago Y tú puedes ayudarme Solo tienes que contestar Un par de preguntas Oye Lo siento Lo que te pasó Fue horrible Y Me salvaste la vida Así que Bien Vale Tengo que averiguar Que sabe Entonces habrá que hacerle preguntas ¿No? Preguntemos ¿Por qué iba por ti El asesino? Ese cabrón me mató Porque lo seguí hasta tu casa ¿Por qué crees que te estaba buscando? Seguramente ese tipo estaba buscando a mi madre No a mí Yo no soy nadie Soy invisible Normal Eres una niña repelente No a todos les gusta llamar la atención Buscaba a tu madre Buscaba a tu madre ¿Qué quieres decir? Me encanta el pitillo infinito Como yo Solo que usa nuestro don Para ganarse la vida honradamente Quizá eso la puso en el punto de mira ¿Conoces al asesino? ¿Habías visto a mi asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados Que vais por ahí Preguntando a la gente Si saben quién es el asesino Pues sí que estamos bien No se lo pregunto a cualquiera Sino a la testigo Preguntar a la gente Si vieron algo Si saben quién fue No es lo normal No sé yo Bueno, ¿Dónde está tu madre? Está ahí la flechita del ratón Nunca se iría sin más Sin decirme nada No sé dónde está Pero sé Que el campanero Tiene que ver con su desaparición Menudo nombre lo de campanero La prueba es que haya venido esta noche Y todo porque era el monaguillo De la iglesia del pueblo Pero si la mató ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé Ponerse en lo peor Para buscarla a ella tal vez No sé ¿Por qué no vives ahí? ¿Qué hacías en el apartamento esta noche? ¿Qué quieres decir con lo de ganarse la vida honradamente? Esto está relacionado con lo de antes Voy a intentar ir por orden La policía contratando pitonisas Es como el capítulo de los Simpsons ¿Qué pasaba? Hay algo de un cuaderno sobre el caso del campanero ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga Seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso Debe estar en la comisaría ¿Tú crees? Oye, que no tengo todo el día ¿Qué pasas? Pues aún quedan preguntas, ¿eh? Debería estar mirándolo con lo del tabulador Pero bueno ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú no me deja en paz Quieren que les ayude a contactar con sus seres queridos O a resolver algún problema tonto Quiero a mi madre Pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio Tarde o temprano Los que son como tú me encontrarían Yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa ¿Y no puedes fingir que no los ves? Que es duro ¿Qué hacías en el apartamento esta noche? Es que era su casa Joder Eres listo, Ronan Eres muy listo No sé, ¿qué hacías en el apartamento? Como que su casa, ¿no? Vale, vale Era de noche Es lo normal Es mi casa, Ser No sé ¿Qué hacías en tu casa esa noche? ¿Por qué no estabas de parranda por ahí? ¿Es porque no tienes amigos, tal vez? Muy a menudo Pero nunca se iría así Sin más Ya está Hemos acabado A costa de la mía Así me gusta Los subtítulos no van bien O la escena O la escena Hostia Furrodá Me acaba de tirar ahí ¡Furrodá! Hemos vuelto al 2012 No puedo dejar que se vaya Tiene que haber otra forma de bajar Debe haber otra forma ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar en el ascensor? La testigo es la única persona que puede ayudar Vamos a empezar la investigación No, no se puede Hostias ¿Y esto cuánto hace que estaba eso ahí? Bueno, igual estaba No me fijé antes Vamos a poseer al gato Me imagino que tendremos que volver por donde hemos venido Y por donde era, ¿sabes? Por aquí O el gato cae y se muere De la caída Se cae de cabeza Hostia, ahí lo va Oh, bueno No se ha muerto Pero hubiese estado bien Muy bien Esta es la única puerta abierta Vale El ascensor estaba en la habitación de aquí al lado ¿No? Bueno, ya no necesito ir con el gato, coño Está en el tercer piso O sea que ya se fue alguien para arriba O aún no bajó Y está ahí esperando Por aquí no fui ni la otra vez A ver si se fue por aquí la tipa A ver No ¿Y por aquí? Aquí ya estuve Aquí había un serrucho, me acuerdo Pegan dos serruchos, tío ¿Dónde estarán? Me gustaría grabar lo de la historia de los serruchos Aquí no había nada Supongo que habrá que seguir por ahí Voy a pegar un vistazo rápido por lo de los serruchos Pero muy rápido Espérate Espérate Hostia, ya A vos la tele Jones, le pasa la tele What? Muy bien Me han dado un logro por encender la tele Joder, esos sí que son los buenos logros y difíciles Aquí había otro también Si no me equivoco, cogí uno ahí Por aquí no me puedo meter Aquí es la habitación de antes Aquí... Joder, macho, está todo lleno de esas mierdas Vale, aquí es donde estaba la bruja Lo del gato No, pues nada Vamos a seguir No sé dónde estarán los dos serruchos que quedan Pero yo creo que Con esto me salgo ya de aquí Espera No te vayas Ahí ya no le afecta El cura Ten cuidado, hija Ay, qué decepción, eh Ay, el cura Te has quedado sin mojar esta noche Encantarlo, o sea Que hay que encender la mierda esta para que el tío venga No puedo salir Parece que hace frío aquí esta noche Buenos pensamientos Cuando se calme Le preguntaré por qué necesita quedarse aquí Porque eres muy atractivo Bien ¿Qué pasa? Supongo que habrá fantasmas O sea, de esos malos por algún lado, ¿no? Sí Puedes distraer los demonios Activando ciertos objetos Que captaron su atención Y te permitirán pasar desapercibido A menudo los cuervos Son muy útiles para distraer los demonios Muy bien Coño, espérate Un momento El fantasma de los pies No van a por él Escondete de los demonios Para acercarte a los objetos Me lo está haciendo solo, no puedo hacer nada Distraer al demonio Tengo que darle algo yo No me están dejando hacer nada Para aniquilar un demonio te acercas con la R Si eso ya lo sabía O sea, me has vuelto a poner el mismo tutorial Trasca ¡Ahí hay algo! Que antes no estaba Bueno, primero vamos a matar a los demonios Habrá más No parece ¿Qué? ¿No le hace caso al cuervo? Joder, digo yo No sé Trasca Bueno Diré algo distinto ahora No, de hecho no puedo ni hablar con él Joder, que ese tío es Dios Bueno, vamos a ver qué mierda hay aquí Porque esto es nuevo ¡Ah, un serrucho! Ya solo me queda uno O sea, que puede estar por aquí ahora el serrucho Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Este antes no estaba Aquí Tampoco parece haber nada O podría hablar Eh, eh Ya pasó Intenta no acercarte a ellos No podía aguantarlo más Tenía que pararlo Esas manos me destrozaron el alma y la mente Por los ojos Se te meten por los ojos Está bien que siendo un fantasma también te puedas volver loco Cálmate Lo que dices no tiene sentido Bueno, depende por qué ojo Igual sí que le puede entrar, ¿eh? Pasa que tú no lo pillas, Ronan Pero la gente así Un dos dedos de frente puede entender lo de los ojos Pues igual está ahora en los pisos de arriba A ver, por ahí no puedo ir ¿Serrucho? No Vale, vale, vale Por ese lado no fui No había encontrado la forma de ir Pero allí he visto algo O sea que por ahí se tiene que poder ir Ahí estamos ¿Serrucho por aquí? No No, no es un serrucho, tío Es una de esas notas de mierda Le pedí que me lo volviera a preguntar Tuve suerte de que no me dejara después de haberle dado plantón la primera vez que me lo propuso ¿Será que me quiere de verdad? Sonrió y se arrodilló sobre un charco sin importarle Porque sabía lo que significaba Yo por fin tenía las cosas claras Me cogió la mano y dijo ¿Quieres? Y yo ni siquiera le dejé terminar y dije ¡Sí, quiero casarme contigo! Los dos lo teníamos claro No podíamos parar de reírnos Y eso es una muy buena señal Pues muy bien, fantástico Pero yo quiero un misarrucho Estará al otro lado ahora Ah, mira, yo no, claro No puedes, ahora para pasar Tienes que tirarte por aquí Joder, ahora hay que ir a dar toda la vuelta otra vez Coño Digamos este órgano reconstruido en 1911 A las almas que esta parroquia perdió en la gran guerra Muy bien Ay, no, coño Que esto no era así Esto era por aquí No, no parece haber serrucho ninguno Vaya hombre Bueno, he encontrado eso del órgano Y bueno, podría estar el serrucho aquí Detrás de esta puerta ¡Ah! Sí, lo he conseguido Encontrar los serruchos El espíritu del campanero Del campanario, bueno Ha registrado una serie de misteriosos artefactos Espectrales Evocar recuerdo Madre mía, unos serruchos No sé del mediodía De un domingo Cuando recibí la llamada del cura Estaba buscando a alguien para arreglar la vieja iglesia de la colina Ese templo llevaba abandonado más de 40 años Desde que un incendio provocado por un rayo Lo destrozara en 1898 Por supuesto, accedí a ayudarle Nada más entrar, supe que algo iba mal Porque un extraño escalofrío me recorrió el cuerpo Preferí no darle importancia Y me puse manos a la obra Empecé por levantar las tablas dañadas del suelo Y pronto descubrí un viejo nido de ratas He visto muchos en mis 20 años de trabajo En la construcción Y a simple vista este era uno más Hasta que me di cuenta de que estaba hecho con pelo y huesos humanos De pronto, las tablas del segundo piso empezaron a crujir sobre mí Y me pareció oír el llanto de una niña En fin, me preocupaba que aquel techo tan dañado Se viniera abajo con el peso de la criatura Por eso grité ¡Eh, para! Baja de ahí inmediatamente Mi voz debió asustarla Porque acto seguido se quedó callada Entonces decidí ir en su busca Para mi sorpresa El cuarto de arriba estaba vacío Me extrañó porque no tardé ni un minuto en llegar hasta ahí Y si ella hubiera echado a correr yo habría oído sus pasos Entonces volví a oír su llanto Pero esta vez procedía del campanario Al subir las precarias escaleras hacia la torre Pude ver lo que parecían ser manchas de sangre en los peldaños Lo que vi Al llegar a la cima Meló la sangre Ante mis pies yacía el cadáver marchito de una niña Y te caíste A juzgar por el aspecto avejentado de sus huesos Aún hay gente Que dice oír su llanto Por lo que a mí respecta No será la línea que nos encontramos al principio del juego Muy bien Oh sí Me siento realizado por completar esa cosa secundaria Que aporta entre cero y nada la historia del juego Bueno ya podemos irnos entonces Sí Joder ¿Y ahora qué? Hostia ¿Por qué te asustas? Si no te puede pasar nada Dime ¿Por dónde se fue? Se lo está preguntando al gato ¿Qué pista me podría indicar a dónde se ha ido? Lático de la iglesia no Testigo yo diría que tampoco Un grito poderoso no creo Identidad del asesino no tiene mucha pinta Desaparición de la madre Los motivos del asesino O la nota de Será la nota ¿no? De la señora Vete Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Hay que ir a la comisaría En serio ¿Por qué iban a darse cuenta si no saben que es ella? Bueno en verdad sí Es que su madre trabajaba para la policía ¿Te ha comido la lengua el gato? Ay joder Que ocurrente eres Hora de volver a la comisaría Muy bien El objetivo De la testigo La testigo en la comisión Busca el cuaderno Vale Esto sigue estando aquí Pero sin servir para nada Y tampoco hay ahora fantasmas Así que Podemos seguir guay Estoy viendo que hay Bueno había fantasmas ahí arriba O sea ¿Te puedes esconder ahí? Con el teletransporte De alguna manera A ver déjamelo probar A ver coño Tal vez no desde ahí Pero igual desde otro sitio ¿Desde abajo? No Pero ahí se tiene que poder ir A saber desde dónde Vamos a continuar No me voy a parar Tampoco hay por tantas cosas secundarias Vale Vamos a por la policía Está todo registrado Ya he explorado por aquí No me he dejado seguro que nada 100% Esto es un 100% O alzuch O alzuch O como se escriba Vale Ahí estoy yo muerto Estos siguen aquí Joder Estos no tienen nada mejor que hacer Bueno supongo que por aquí No podré ir No, no No podré usar mis poderes Y separar esto No ¿Qué serán estos símbolos? Oh de dios Y si hay símbolos por las paredes también Madre mía Para encontrar esas cosas Te cagas Vale La policía se va por allá Pues iremos por allá Supongo Por ahí es por donde empezamos Vamos al juego Aquí hay algo No No, no hay nada Quieta ahí ¿Cómo se llama el videojuego ese Del arqueóloga? ¿Ton Rider? Y es gracioso Porque es Square Enix Pero no me pide matrimonio otra vez Hoy me lo pidió Y sinceramente no supe qué decir Ah, esta es la primera vez La primera parte Le quiero Le quiero y quiero estar con él Pero cuando me preguntó Si quería casarme No fui capaz de responder Me quedé sin palabras Mientras tanto Él seguía ahí De rodillas Abrumado por mi silencio Al final se levantó Y tuvieron que pasar varios minutos Hasta que fui capaz de decirle Que tenía que pensarlo ¿Habré metido la pata hasta el fondo? No, la verdad es que no La habrá metido él Por proponértelo Y no acertar Ah, no, ¿qué? Joder, en serio Piensa esas cosas La gente está muy loca aquí Que piensa unas cosas muy raras No hay nada por aquí, ¿no? No tiene pinta Debería irme a casa Ya ¿Ya qué esperas? Mujer Allí tenemos cositas Que coger por el suelo Aquí hay una escena de algo A ver Ah, de estos cosos Que tengo que coger No sé cuántos Trece más Madre de Dios Por aquí Vale, estoy al otro lado De De Iba a decir de esto Vale, sí, sé dónde estoy ¿Esto lo puedo atravesar? Sí Creo que estoy yendo Por donde no tengo que ir Mira, un gato para poseer Madre mía Aquí habrá Podré subir por aquí De ahí ir a otro sitio Tal vez Por la cornisa Sabe Dios O pasar por aquí encima No, puedo pasar normal también Ir por ahí arriba No sé si hacerlo ahora ¿Cundirá? ¿Habrá algo que merezca la pena ahí? Ah, venga Por hacerlo ¡Vamos, mi nino! Estoy perdiendo el tiempo Con estas cosas ¡Opale! Puf, espérate Para subir por aquí voy a flipar Ah, va Fácil A la primera Y ahora un salto para allá Y no llega Fantástico Vale, habrá que coger carrerilla Supongo Solo lo voy a intentar una vez más Mi paciencia no da para más Sé que todos queréis saber Que hay al otro lado de esto Pero si no llego Vale, llego Y aquí Ahora trepar Madre mía Y todo para eso Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué no pegó el salto? Se quedó bugueado Ahí el gato Oh, sí Y me ha saltado algo de Windows ahí Ha sido fantástico Justo en el momento que lo he cogido Morir al gato No Vaya, hombre Bueno, el gato no puede salir de ahí Así que volvemos Ahí hay algo que coger Por aquí No parece haber nada Entonces quiere decir que a lo mejor hay de pared No No hay absolutamente nada Ya puede ir más rápido Ir volando o algo El tío este Vamos a ver qué es eso Y nos metemos en la comisaría Salem no es seguro En teoría Salem debería ser un lugar tranquilo Sin los problemas típicos de las grandes ciudades Pero últimamente no me atrevo a ir sola Por la calle de noche Le dije a Ronan que no me sentía segura Y él intentó convencerme De que el tipo más peligroso de esta ciudad Era él Su chelería no me consuela Algo que está pasando En este lugar Esto aquí Esto con los arbustos No, no hay nada Mira estos ahí mirándome Cabrones Nada por aquí Por más para adentro Aquí hay otra de estas cosas Vamos a pensar A ver qué piensa este señor Por si acaso Pues acaso te violan Chico listo Por aquí no parece haber nada Y por aquí ya Ah no, mira Por aquí podemos seguir Vamos a ir por orden Supongo que si le doy Habrá un mapa o algo Pero paso Ah no, es que no puedo ir por aquí ¿Verdad? No, no puedo atravesarlo Ni esto tampoco, claro Bueno, entonces sí que había que ir por allí No sé Pensaba que a lo mejor podía entrar por ahí Había una puerta O atravesaba O yo qué sé Pero se ve que no A ver Que te tiren por una ventana Tiene que ser espantoso Sí, sí, sí Estaba hablando de De mi muerte, claro No sería mejor con otro jefe de policía En España las habrían quemado No me cabe duda España las habrían quemado ¿A quién? ¿A qué? Las brujas de verdad No llevaban esos sombreros Vale Esto nada No, parece que no puedo interactuar con eso Y con esto Tampoco Bueno, ahora sí Porque no le voy a ayudar Uy, ¿por qué te has muerto? Está muerto el coche Está un fantasma el coche Vale Ahora cuéntame qué ha pasado No lo sé Salimos a tomar una copa Y No fue solo una Sino una tras otra Hasta A saber cuánto bebimos No me acuerdo bien Creo que cogí el coche Para llevar a Ricky y a Laura A casa Y Entonces Entonces Madre mía Los maté Nunca me lo voy a perdonar Ni siquiera ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? No lo has hecho Tú mismo lo has dicho No te acuerdas bien Puedo echar un vistazo por aquí A ver si encuentro algo Que llame la atención Dios mío ¿Qué he hecho? ¡Ay! No le hago caso a este señor Que intenta ayudarme Que ya me diréis Cómo hay que hacer Para que este coche Quede así En una línea recta No podemos ver Si puede coger mucha carrerilla Para llegar hasta aquí Pero yo creo que no ¿Eh? Inspecionemos Tres pistas Bueno Este tiene que ser El coche de verdad No juegas No tiene buena pinta Una botella Ha bebido borracho Whisky escocés Uno bueno Con doble de malta Y todo Una botella rota De whisky favorito de Brad ¿Cómo lo sabe Que es el favorito? Eso me sorprende Esta mierda Es lo otro que queda No es mucho Pero algo es algo Ya está Y con esto Tengo que resolver Ahí el Ticket de la gasolinera No ha hecho el accidente Puede que no sirva de nada Pero igual debería Echarle un vistazo A ese lugar A la gasolinera Esto vale ¿Y dónde está La gasolinera aquí? Igual me la pasáis Estaba por ahí atrás Así que ahora Ese va a quedarla ahí Sin resolver Ese misterio Vaya por Dios Coge la coña 8 más Por aquí no parece haber nada Esto nada No podemos interactuar Ni nada con ello Seguimos pues Con ese señor ya hable ¿Esto es algo? Sí Registremos La historia del armamento En este lugar Seguía la fortificación Que contenía el armamento Buscado por los soldados británicos El 26 de febrero de 1775 Los valerosos habitantes De esta ciudad Lograron mantener a raya Al ejército británico Mediante el uso estratégico De los puentes levadizos Evitando así Que se hicieran Con una gran cantidad de armamento Para la guerra Que estallaría meses más tarde Pues muy bien Genial Vale pues Ese es el único camino Que podemos seguir Y no parece haber nada Por aquí Perfecto Sigamos pues Ah mira la gasolina Joder Vale no te dejan Que queden cabos sueltos Muy rápido Aquí tenemos 5 cosas Vale revelemos Es la muchacha Está toda buenorra Está buena Está buena Pues sí que te emborrachas Con nada Está dando de beber La gasolina Ahora estaba llenando El tanque cuando Escuchó un fuerte ruido Y se detuvo ¿What? Yo lo que estaba escuchando Es como si le estuviese llenando El tío de gasolina La boca ¿Qué pasa? Deberíamos caminar Más deprisa Si ni te estás moviendo Y por qué caminar Si estás Si en teoría Vas a llenar de gasolina El coche A ver Revelar Este es el potanto Así que iba bastante ciego Pero aún así Algo lo sobresaltó Muy bien Veamos Y llamó a la policía Ajá Brad llama por teléfono Parece que Brad intentó llamar a un taxi Pero se asustó por algo Y se fue antes de que llegara Y aún me quedan tres pistas Digo tres Dos pistas Si los policías no están a salvo ¿Quién no está? Los policías no son inmortales Vale Pero ahí se van a la comisaría A ver Me ha parecido ver No No puede ser España los habrían quemado Ah, coño Es de ese que quemaba a las brujas Nada, deja, fuera ¿Tú? Debería irme a casa Ya Ah, se mueve No es la misma O sea, se... Hostias Me acaba de saltar lo de Windows Un segundo Recordármelo en tres días Posponer Vale Hostias Nos iría mejor con otro jefe de policía Y dan vueltas alrededor Sin ningún sentido ¡Sal, coño! Hostia, como le ha costado Vale, a ver No, por aquí no parece haber nada No me deja ni leer la mente No está ni hablando Una plaquita Placa de la historia de la gasolinera Mucha gente cree que La sigla S.O.C. Significa Silent Oil Company Pero en realidad Dicha empresa no existe El nombre legal de esta gasolinera S.O.C. Significa Songs of Charlie Pues fueron tres hermanos Quienes lo fundaron en 1928 Durante el boom automovilístico Chuck Charles Jr. Sin y... Bueno, el tío ese El negocio sobrevivió a duras penas A la gran depresión Pero logró salir adelante Vendiendo alcohol Clandestinamente Durante la época de la ley seca Muy bien Súper interesante Vamos Bueno, las pistas Tienen que estar por aquí Porque es lo que me marca el rollo ¿Puedo entrar aquí? No Pues tiene que estar por aquí Si me alejo más Sigo estando en el sitio Sí, aquí sigo estando en el sitio Donde puede... No, ya no Aunque ahí hay cositas que mirar Si le voy echando más aceite Del que va perdiendo Debería aguantar un año más Si tú lo dices Vale, ahí no va... ¿No? O sea que las pistas Tienen que estar sí o sí Aquí ¿Habrá visto Algo Algún testigo Al conductor? Si de estos No lo veo nadie Abre con todos ¿No? ¿Con esta señora hable? Sí ¿Con esta sí que hable? Bueno, vamos a hacerlo Es tan extraño Ahora estás vivo Ahora ya no lo estás Si los policías no están a salvo ¿Quién está? Sí coño, sí que hable con este El único que no me dijo nada Es este de aquí O esta de aquí más bien Pero no puedo hacer nada con ella O él No, es un señor No sé si podré sacar la conclusión Según esto Ha visto algo Que lo sobresaltó Entonces yo tendría que ver En algún sitio Algo No estar aquí detrás No Aquí sigo sin estar dentro Con la F no ves nada de esto Claro No Ahora no me puedo mover Fantástico Esta mierda Que brilla aquí Declaración oficial De Baxter Por desgracia No hemos arrestado a nadie Y no hemos identificado A ningún sospechoso Por eso queremos animar A los habitantes de Salem A ponerse en contacto Con la policía Si poseen información relevante Sobre el caso Necesitamos la colaboración ciudadana No tenía nada que ver con esto ¿Verdad? Pues hombre Puedo arriesgarme A sacar la compu ¿Igual puedo entrar aquí? No A ver Vamos a probar una vez Habrá visto algún Si son tres pistas Llamo por teléfono Aquí sale que se sobresaltó ¿No? Ah pues ya está No necesito las otras dos pistas Todos oyeron un fuerte ruido Que los asustó Si pudiera averiguar Que fue lo que escucharon Y ahora que ha cambiado Ah Tendré que ir a preguntarle Ahora al otro Por el ruido Tal vez Aquí ya me salía Va a esconderse No Y no me deja preguntarle Vale Sigue estando entonces En el otro sitio No me he fijado Si me ponía que la pista Estaba ahí Me imagino que sí ¿No? No No está aquí la pista Entonces ahora ¿Dónde se habrá ido la pista? No va a ser aquí tampoco Claro Ay Dios mío A ver Espérate Partículame en el coche No cabe duda De que es el de Brad Acidente de coche ¿Y por qué ahora No me lo deja ver? A simple vista No dice mucho Pero esto es el accidente de coche No Esto no Ruido misterioso Todos oyeron un fuerte ruido Que los asustó Si pudiera averiguar Que fueron Que escucharon Tal vez sea esta la perspectiva Desde donde están mirando Que desde donde estaba mirando Es desde aquí Es algo como desde aquí Pero ahí arriba Y no hay nada Bueno pues sabéis que Le van a dar por culo a esta mierda Ya buscaré Cuando salga de la comisaría Que seguro que saldré Pues ya miraré De buscar eso Vamos a ver esto Escoltada por un caballero Por primera vez Me sentí segura Dando un paseo por la noche Es como si todas esas historias suyas De que es el tipo más peligroso de Salem Fueran verdad No nos podía pasar nada Porque a él nunca le pasa nada Y yo iba con él Y así seguiré siendo Lo sé Seguirá siendo Lo sé No, no Va a ser que no La gente piensa cosas muy raras Vale, creo que lo vamos a dejar aquí Entrando a la comisaría Porque me imagino que aquí Tendrá una zona de auto guardado Joder, los subtítulos Es que estaban súper mal Extraño volver aquí y ahora Así Este lugar solía servirme de apoyo Durante las malas rachas Cuando me encontraba solo Es curioso como se repite la historia Esta noche Fue la primera vez que utilizó un arma Este tipo es peligroso en distancias cortas Recordadlo Si os acercáis Tenéis las de ganar Señor, si no nos acercamos ¿Cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento Es un asesino Que ha matado a un poli Disparadle al verle Y ya está Centro del caso del campanero Vale señores Pues eso Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y lo mismo que he dicho En el de Herstone Si lo veis en Youtube Le podéis dar un like Y si me estáis viendo este Twitch Me podéis seguir Para eso de llegar a los 50 Y poder ganarme la vida con esto Y eso Voy a ir cortando aquí Espero que nos veamos pronto Seguramente No, mañana no Que es viernes Bueno, igual sí Igual mañana sí Nos vemos Voy a cortar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!